¿Por qué venir los sábados de forma voluntaria a enseñar sobre inteligencia artificial? Por la comunidad, eso es sencillo. Al final te levantas simplemente para estar con la gente, para ver el ambiente que hay y sobre todo por esa sensación de enseñar el proyecto y que realmente la gente empiece a aprender por su cuenta, empiece a colaborar. Esa sensación es muy especial. ¿Por qué recomendarías este curso antes que a lo mejor otros que son mucho más especialistas? Yo, habiendo estudiado matemáticas e informática, sí que lo recomiendo, sobre todo por el approach que tiene. Porque al final, desde el punto en el que entiendes cómo se trabaja con ello, a luego ir entendiendo qué es la magia que hay detrás, a luego ver que realmente no es magia, sino que realmente lo que tienes es un proceso lógico detrás, es todo un proceso que te ayuda a no solo utilizarlo mejor, sino entender qué es lo que estás haciendo y sobre todo el poder entender qué es lo que va a acabar saliendo. Entonces el desarrollo se convierte mucho más rápido y sobre todo disfrutas muchísimo más haciendo todo esto. ¿Cómo estás enfocando tus temas de inteligencia artificial o quieres enfocarlo en tu trabajo o en tu futuro profesional? De momento lo estoy enfocando al tratamiento del lenguaje natural. Al final lo que estoy haciendo es tratar muchos documentos, extrayendo un montón de información. De ahí lo siguiente que yo creo que se podría hacer o que tendríamos que intentar hacer es ser capaces de no solo extraer información, sino ser capaces de generarla. Es decir, a un documento ser capaces de sacar un resumen o incluso poder extraer el conocimiento de a un distintos documentos y llegar a una conclusión. A lo mejor se puede llegar, no creo que vayamos a poder decir que el resultado de un modelo tenga la validez de, yo qué sé, el resultado que pueda dar un juez en un caso en concreto. Pero sí que se puede intentar acercar bastante. Igual que los modelos de medicina le dan un razonamiento aproximado a un médico, pues igual, pero en el caso jurídico. Genial, la última es, ¿cómo definirías SaturDys en una palabra? Equipo, para mí equipo. Al final es no solo la gente con la que trabajo y hago la edición, sino también toda la gente que participa. Porque al final acaba uniéndose mucha gente, acabamos todos colaborando y que nosotros al final solo les ponemos el primer pasito para que ellos empiecen a caminar. Una vez ellos siguen caminando, caminan a nuestro lado, no vamos nosotros por delante.